¿Quién ganaría en una batalla? Invencible o Superboy Personajes con habilidades parecidas, pero con algunas diferencias que podrían ser su ventaja en la batalla En teoría, los dos son alienígenas, uno es el clon de Superman, el otro es el hijo de uno de los Viltrumitas más poderosos Una batalla singular Connor Kent es probablemente la versión más popular del personaje Como ya mencioné, es un clon de Superman, tiene las mismas habilidades que él, pero a menor escala Una de las versiones de este personaje es Superboy Prime, quien ha logrado destruir todas las realidades y reiniciarlas desde cero Mark Grayson posee super fuerza, super velocidad, vuelo, además de factor de regeneración, pero bastante lento Considero que Invencible es mucho más inexperto que Superboy, además de que sus poderes no son tan poderosos como los de Connor Además este presenta habilidades agregadas muy útiles en batalla Por lo que considero que Superboy le ganaría con facilidad a Invencible en cualquiera de sus versiones Ya que incluso una de las debilidades de Mark es a las altas temperaturas Superboy con la visión láser o el aliento gélido lo vencería, probablemente en cuestión de segundos Pero que opinas? Bye!